Los fans sex, sex, desde aquel beso que nos dimos, no dejo de pensar en ti Oh no, no, dime donde los consigo, he encontrado besos pero no son así, no saben a ti Desde aquel beso que nos dimos, no dejo de pensar en ti Oh no, dime donde los consigo, he encontrado besos pero no son así, no saben a ti Yo sé bien que tú tampoco has podido morar, en ese momento que nos pudimos acercar, ese seguro que en tus ojos cerrar Yo sé bien que en el principio que te sentí suspirar, tus sueños temblaban tus labios iguales, como una atracción fatal Y yo me acuerdo que del comienzo y del final, que la sensación de los sentidos fatalizar Y como me entregaste tu boca, endulzando mi paladar y sin pensar me puso actual A mí no pude notar el deseo entre tus piernas que lo pude acariciar No me dejaste expresar, nunca paraste de besar De una manera que altera la temperatura normal Aquí tú sácalo de única, lo difícil va a buscar He besado a mil mujeres y no hay, he tenido mis placeres y no hay, hay He recorrido todo el mundo buscando un verso profundo de esos besos intensos pero no hay, hay Ha pasado mucho tiempo, desde aquel magnífico beso Pero recuerdo cada segundo mil décimas de segundo que me hacen recordarte a ti Desde aquel beso que nos dimos, no dejo de pensar en ti Y, y, oh no, no, dime dónde los consigo He encontrado besos pero no son así, no saben a ti Pero dime, dime dónde encontrar esos besos, que yo los busco por ahí y no los encuentro ¿Qué vamos a hacer? Mujer, mujer Que para mí no van a ver Si te gustan tus labios como los tuyos, tengo mil gatos y ninguna tiene en tus besos ¿Qué vamos a hacer? Mujer, mujer Desde aquel beso que nos dimos, no dejo de pensar en ti Y, 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 oh, ay, dime dónde los consigo He encontrado besos pero no son así, no saben a mí Y, 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 que por ahí voy Sin rumbo sin sin corazón voy Porque tú no estás por ahí voy Escuchando esta canción Para ver si te roba el corazón Chincho y Maldi, Plan B, Calatini y Ayer, Love and Sex, Dice, Dice, Love and Sex Baby, el que pone la ocasión, Durante Coach, Big Brain, la sociedad